La noticia fue confirmada por la diputada bonaerense Sonia Rojas, tras una reunión con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Se esperaría que los trabajos del hospital en ese cantón de la zona sur arranquen en tres años. Nos hemos reunido con el presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social, el doctor don Álvaro Ramos, y todo el equipo de ejecución que está encargado del Hospital de Buenos Aires. Hemos conversado la importancia de la atención en el ámbito étnico del hospital y tenemos ya una buena disposición de parte de este equipo para que las obras del hospital se empiecen a construir a partir del año 2025. El enfoque indígena es un aspecto que destacó la legisladora dentro del proyecto del Centro Médico. El Hospital Étnico de Buenos Aires es una gran necesidad de este cantón. Este cantón cuenta con 52 mil personas, de las cuales más de 16 mil son personas indígenas. Estas personas necesitan una atención diferenciada para poder tener una mejor calidad de salud. En esta reunión con las autoridades de la Caja, también estuvo presente el alcalde de Buenos Aires, José Rojas. Toda la población costarricense merece tener una mejor calidad de salud. Por eso hoy nos encontramos muy felices de que ya estemos en una etapa bastante importante donde se vaya a ejecutar el hospital en el cantón de Buenos Aires. Con esto, Buenos Aires se uniría a Pérez Celedón, San Vito, Ciudad Neyli, Ciudad Cortés y Golfito que tienen hospital.